Además, el director general de aduanas, Enrique Ramírez, manifestó que el cobro adelantado del 50% de impuestos a los insumos es una práctica normal y no afectará a productos que están exentos del Código Tributario. Enrique Ramírez señaló que se reunirá este miércoles con directivos de las asociaciones de industriales para discutir sus inquietudes al respecto. Entendemos que en la conversación que vamos a tener en el día de hoy, eso quedará claro, pero está establecido así en el proyecto de ley y de presupuesto que se envió al Congreso. de que estas empresas adelanten un 50%. Se recuerda que la Asociación de Industrias de la República Dominicana exigió que se elimine el cobro adelantado de este 50% del ITEVIS a los insumos.